Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, pero tenemos que trasladarnos hasta el Palacio de Miraflores. En sus inmediaciones se encuentra Jesús Manzanares, porque ha comenzado esta reunión del Presidente de la República con los Consejos Populares Presidenciales. Jesús, buenas noches, adelante. Así es, compañero Luis Marcano, en efecto, en las imágenes, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a incorporarse a esta asamblea de los Consejos Populares Presidenciales en nuestro país, que, como sabemos, es una instancia nueva de trabajo del Poder Popular, de coordinación con el pueblo y el gobierno, un poco para achicar las distancias que existen entre las instituciones del Estado venezolano y, por supuesto, el gobierno nacional. Allí lo vemos con el puño cerrado, el puño de hierro de Hugo Chávez, y es que el pueblo venezolano, en todos los sectores de la vida nacional, le ha pedido al Presidente Nicolás Maduro, mano dura, como en efecto, pues, a través de distintas medidas, ha colocado en función de darle mayor suma de felicidad al pueblo venezolano, y, por supuesto, garantizar el funcionamiento político del país y el funcionamiento económico de la patria. De allí, saluda a Will Rangel, que es miembro del Consejo Presidencial del Poder Popular para los Trabajadores, uno de los nueve consejos que hasta ahora se ha constituido, entre ellos el de los jóvenes, las mujeres, también la persona con discapacidad, los adultos mayores, los trabajadores, y, por supuesto, también las mujeres. Sin duda alguna, imágenes que hablan de una nueva etapa política en la Revolución Bolivariana, un espacio de coordinación entre el pueblo, mucho más directo, con el gobierno nacional, que da al traste del Estado burgués para instaurar en nuestro país un Estado popular basado fundamentalmente en la toma de decisiones por parte del pueblo organizado en cada uno de los espacios y territorios de Venezuela. Aquí está la diversidad dentro de la diversidad de la Revolución Bolivariana, los estudiantes, las mujeres, los trabajadores, por supuesto, los jóvenes, también. Un gran saludo, queridos hermanos y hermanas de los consejos presidenciales de gobierno popular. Bienvenidos, bienvenidas hoy 19 de febrero. Voy a pedir cadena nacional de radio y televisión para conectarnos y comunicarnos con el pueblo de Venezuela. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. La patria venezolana, desde el Palacio de Miraflores, con los consejos presidenciales de gobierno popular. Un abrazo, queridos hermanos, hermanas. Se encuentran presentes los delegados y delegadas de el Consejo Presidencial para las Comunas, Consejos Comunales, el Consejo Presidencial para la Juventud y los Estudiantes, Estudiantes de la Patria, Movimiento Estudiantil de la Patria, ¡Que viva la juventud! Es el movimiento estudiantil de la juventud, en el concepto amplio de la unión de la juventud. Aquí está el Consejo Presidencial de las Mujeres de la Patria. Mujeres, bienvenidas, Movimientos Sociales, Consejo Presidencial, saludo a todas las mujeres, las lideresas de la patria. El Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas Originarios, hermanos y hermanas de la Patria India, bienvenidos al Palacio de Miraflores. El Consejo Presidencial de la Cultura, los poetas, pensadores, artistas y cultores de toda Venezuela, bienvenidos a ir con sus instrumentos. Estamos en el 30 aniversario de la partida de Alí Primera. ¡Que viva Alí Primera! Con su canto, su poesía, su mensaje, la verdad de Alí, que es la verdad de la patria perpetua, de la patria profunda. Igualmente quiero saludar a mis hermanos. ¡Maduro se queda con la juventud obrera! 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 Precisamente iba a saludar al Consejo Presidencial de la clase obrera venezolana, trabajadores, trabajadoras, compañeros, compañeras. ¡Sentral socialista! ¡Sentral socialista! ¡Sentral socialista! ¡Sentral socialista! ¡Sentral socialista! Igualmente, el Consejo Presidencial de campesinos, campesinas, pescadores, artesanos, artesanas, un saludo a todos los trabajadores del campo, de los ríos, del mar, a los que producen el alimento, a los que tienen el compromiso de hacer el milagro de la Pachamama, producir los alimentos de nuestro pueblo. Igualmente, he invitado a los comités, organizadores y promotores de tres consejos presidenciales que vamos a instalar en las próximas semanas. Se trata del Consejo Presidencial de los adultos mayores, pensionados, pensionadas, nuestros abuelitos, abuelitas. Ese es el Consejo Presidencial que nos toca a nosotros dentro de poco. Bienvenido. Igualmente, he invitado al equipo promotor que está organizando la gran asamblea de instalación del Consejo Presidencial de Poder Popular de las personas con alguna discapacidad. Movimiento de hermanos y de hermanas. Un saludo desde aquí. Es el pueblo que era invisible y que la revolución bolivariana le ha dado poder. El primer poder a hacerlo visible. Que sea el pueblo protagonista de su historia, de su vida y de la vida de la sociedad. gracias a quien? A nuestro amado e infinito comandante Hugo Chávez Frías, amado comandante de la patria. Chávez vive. La patria sigue y sigue y sigue y sigue victoriosa, amorosa. Bueno, también quiero saludar a el comité promotor del Consejo Presidencial de Gobierno de la clase media y de la patria. Bienvenidos, bienvenida a la clase media venezolana de todas las ciudades del país. Vamos a hacer un evento importante de convocatoria de todos aquellos que quieren trabajar a ser patria, producir, hacer próspera nuestra amada Venezuela. Igualmente quiero saludar de manera especial al Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza, a los Vicepresidentes de Gobierno Elías Agua, la Almiranta Carmen Meléndez, Carlos Osorio, Ricardo Menéndez, Héctor Rodríguez, Marco Torres y a todos los ministros y ministras del Gobierno Revolucionario, camarada. Quiero saludar de manera muy especial al alto mando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al General en Jefe, Padrino López, ministro y comandante estratégico operacional. Saludar a los comandantes del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor General Reverol está atendiendo un asunto de salud de su querido padre, nuestro saludo a su familia, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana también, a los comandantes de las regiones de defensa integral, las siete redis, un abrazo y un aplauso del pueblo. Unión cívico-militar, gracias, hermanos, unión del pueblo y la Fuerza Armada, el pueblo en armas, el pueblo que tiene las armas de la República y el pueblo que produce, que trabaja, que lucha, la Unión Cívico-Militar. Bueno, esto es un evento muy importante, quiero que lo asumamos así, es un evento de trabajo, el primer evento de este año lo tuvimos en enero, para yo rendirle cuentas de lo que fue la gira necesaria que permitió a nuestro país, asumir la caída de los precios petroleros, las alianzas con China, Rusia, Arabia Saudita, Catarra, Argelia, todos los países de la OPEP, yo llegué en medio de la emboscada económica, hicimos una reunión de trabajo, esta es la segunda reunión de todos los consejos presidenciales en plenaria del año, la primera la hicimos algo así como el 18 de enero, 19 de enero, debemos hacer aunque sea una reunión de trabajo mensual, todos los consejos presidenciales con sus propuestas, sus agendas, decisiones, gobierno popular, gobierno democrático, en aquel momento estábamos nosotros bueno, enfrentando las emboscadas de enero y dijimos vamos a salir victoriosos en enero y así fue, salimos victoriosos en enero, le entramos a febrero, febrero rebelde, febrero de historia, estamos apenas saliendo de los carnavales ¿verdad? que explosión de cultura, de alegría, de amor tan grande fueron los carnavales 2015, carnavales de alegría, se movilizó el 56% más de familias, porque se moviliza en la familia entera, 56% que verle la cara a eso, varios millones de venezolanos y venezolanas se han movilizado, una cosa característica que me decía el alcalde Jorge Rodríguez de Caracas, me decía impresionante, por lo general en Caracas se iba más de la mitad de la población a hacer turismo, a visitar familia, ahora salieron miles de miles de caraqueños y caraqueñas a visitar Oriente, La Gran Sabana, Mérida, Táchira, pero a Caracas vinieron más de 200 mil personas a visitar la ciudad de Caracas que se ha puesto bella, a visitar los lugares históricos, para que ustedes vean cómo va cambiando la vida del país, me dijo el gobernador Tarek Al-Aitzami, gobernador de Aragua, que él quedó impresionado en Aragua, por aquí está Sancocho, saludo al otro beta de Aragua y de todo el país, miren compañeros me quedo impresionado porque el museo de la juventud apenas lo abrimos el 12 de febrero en un pase en vivo aquí y ahorita nada más en carnaval asistieron al museo de la juventud me dice el gobernador más de 20 mil personas allí en la colina de la victoria a donde fue la batalla de hace 201 años pequeños datos toda la gente que fue a Mérida que fue a Morrocoy fue al estado Falcón el estado Vargas el estado Vargas que ha sido recuperado plenamente más de 700 mil personas fueron a disfrutar los servicios turísticos y de recreación del estado Vargas el turismo déjenme decirle queridos compañeros vicepresidente de economía ministro Andrés Isarra compañero de planificación el turismo tiene que convertirse cada vez más ya lo es pero tiene que convertirse cada vez más en un gran motor de desarrollo de la economía de la sociedad y de la vida de Venezuela del siglo XXI el turismo gran motor un turismo un turismo ecológico sustentable sano un turismo histórico un turismo que embellece pueblos y ciudades y que embellece el alma de quien va a pasear con su familia y descubre la historia por aquí pasó Bolívar aquí fue la batalla aquí fue el lugar donde Zamora hizo la proclama de libertad de igualdad y de lucha contra la oligarquía por aquí pasaron los indios verdad la ruta de Chávez por aquí pasó Chávez tenemos que construir la ruta de Chávez bueno que es toda la patria entera un turismo histórico ecológico sustentable bonito para llevar a nuestros niños y niñas a valorar Venezuela cada vez debemos valorar más Venezuela cada vez debemos cultivar el amor el amor por nuestra patria y la fe la fe en nuestra patria cada vez debemos cultivar más los valores patrióticos auténticos de toda nuestra historia yo el sábado ya de carnaval sábado 14 día del amor ustedes celebraron el día del amor levanten la mano los que celebraron el día del amor que hicieron el día del amor siguieron el consejo que yo les di abrazaron besaron amaron que viva el amor pues y que viva el pueblo que ama debemos amar 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 amados los unos a los otros y los otros a las unas y las unas a los otros amados todos bueno el día del amor yo hice una denuncia que se quedó corta muchachos muchachas jóvenes de la patria que están aquí y que me escuchan porque uno tiene el amor tan grande por nuestra patria por sus símbolos verdad es tan grande el amor que provoca indignación como se agrede la historia de Venezuela tan bonita historia y grande como se agrede a nuestro país ahora que nos agredan extranjeros que odian a Venezuela uno pudiera darle una explicación pero que propios venezolanos como es el caso de esta derecha maltrecha salga a apoyar a quienes desfiguran los símbolos de Venezuela y a justificarlo eso no tiene justificación yo lo denuncié aquí lo tengo otra vez se los voy a mostrar porque estamos hablando de patria no de amor de nuestra Venezuela de cuidar a nuestra Venezuela como la cuidamos ahorita y la disfrutamos en carnaval que fue un evento cultural humano de alegría el carnaval venezolano estamos hablando de cuidar nuestra patria como quien cuida una niña su hija o su nieta o su hijo o su nieto no a los niños lo que le da es amor cuidado lo que lo llenan a uno es de alegría a los niños ahora carnaval estoy seguro todo el mundo tiene la oportunidad de renovar su amor por su hijo por su nieta verdad porque comparte con ellos y los escucha y aprende con ellos tantas cosas los niños nos dan lecciones de espiritualidad de ética de historia de moral de vida a veces una pregunta de un niño o de una niña remueve todo los paradigmas que uno tiene los niños son una gran fuerza de transformación de la sociedad por eso tenemos que cuidarlo y además cuidar la patria como quien cuida una hija no dejar que nadie mal hable de ella ustedes permiten que de una hija de ustedes se hable mal y porque permitimos que de nuestra patria se mal hable esta derecha maltrecha trate de mal poner a nuestra patria en el mundo yo denuncié apenas una de los elementos que hay ustedes saben que de Madrid la derecha de Bogotá la ultraderecha y de Miami la ultraderecha han hecho un eje Madrid Bogotá Miami para conspirar contra nuestra patria y todos los días sacan barbaridades de Venezuela barbaridades todos los días ustedes a veces ni se enteran queridos compatriotas todos los días en la prensa de Madrid en primera plana salen mentiras manipulaciones para mal poner a Venezuela una campaña contra Venezuela contra la revolución como se hizo contra Chávez también ahora la hacen contra mí como presidente de Venezuela es un centro de conspiración permanente Madrid Bogotá y Miami es un eje de conspiración y toda esa conspiración tiene el visto bueno de la derecha de Venezuela tiene la bendición de los dirigentes de la derecha venezolana fíjense ustedes por si no lo vieron un caricaturista que tiene libertad para decir lo que le dé la gana lo que no tiene libertad ni impunidad para ofender a Venezuela y que yo como presidente me quede callado cobardemente y no defienda los símbolos de mi patria de nuestra patria eso es lo que no tiene libertad ah lo convirtieron en un héroe porque yo lo nombré lo convirtieron en un héroe y le hicieron una entrevista por todos los medios de comunicación léanse las entrevistas de este señor Blado Baldo no sé qué cosa se llama es un típico cachaco que odia a Venezuela odia nuestra patria odia a Bolívar desprecia a Venezuela es esa visión cachaca santandereana que tuvieron sobre Bolívar sobre Venezuela de eso sabe bastante porque lo ha estudiado a profundidad y lo ha denunciado toda su vida el general en jefe maestro Pérez Arcai que está aquí pide un aplauso para este roble de la conciencia y la moral militar bolivariana de Venezuela entonces ellos pretenden que nos ataquen de Bogotá hagan barbaridades y nosotros nos quedemos callados entonces dicen no Maduro pretende censurar a la prensa mundial censurar nada lo que nosotros vamos a defender la dignidad el decoro el honor la moral de la patria venezolana frente a todos los ataques de esta gente lo hagan en Bogotá lo hagan en Madrid lo hagan en Miami lo hagan en Nueva York donde lo hagan fíjense ustedes todos los días aquí esta es una revista yo la respeto es una buena revista semana de Colombia yo la respeto y la leo de vez en cuando en esa revista sacaron en la edición pasada el escudo de Venezuela totalmente desfigurado mancillado fíjense ustedes ellos ponen antes el escudo de la cuarta república que traicionó a Bolívar y luego ponen el escudo de ahora un caballo desmoralizado ya sin fuerza ni para levantar la cabeza y lo que significa el caballo blanco en nuestra simbología histórica el caballo blanco es el caballo de Bolívar galopando libre hacia la independencia indómito luego ponen nuestras armas rendidas las armas de la república rotas y rendidas así nos quieren ver hermanos militares así nos quieren ver con las armas rotas rendidas y después ponen aquí donde va la las fechas históricas del 5 de julio ponen entonces desabastecimiento escasez desfigurado destrozado nuestro escudo yo le pido yo le pido a ustedes jóvenes estudiantes en cada liceo en cada escuela maestros y maestras que me escuchan en cada universidad a la fuerza armada en cada unidad militar en cada escuela militar vamos a salir a defender los símbolos patrios de Venezuela de manera activa a explicarlo a motivar la admiración y el amor sobre nuestros símbolos vamos a hacerlo vamos a responder esta grosería de los cachacos santandereanos de Bogotá vamos a levantar el honor bolivariano de nuestra patria se los pido es lo primero que vengo a solicitar de ustedes consejos presidenciales con amor hagámoslo no puede ser que salga la derecha venezolana a apoyar esto y declaren a favor de quienes mancillan desde Bogotá los símbolos patrios aquí están nuestros símbolos verdaderos hermosos símbolos aquí está este me lo mandaron de regalo hermosos símbolos de la patria miren el caballo libre y liberado por la mano de nuestro comandante Chávez cabalgando indómito libre aquí están aquí está aquí está el escudo de armas de la república aquí están las armas y nuestro pabellón nacional aquí están miren cruzados de dónde salió el amarillo el azul y el rojo la bandera de los libertadores quién la diseñó Francisco de Miranda y quién la llevó y quién la llevó victoriosa a Boyacá a Junín a Pichincha a Bomboná a Ayacucho a Carabobo quién la llevó victoriosa el caraqueño inmortal Simón Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta aquí están y las armas la lanza de la independencia las flechas y el arco de la resistencia indígena de Huaycaipuro y de nuestros pueblos originarios aquí están no están rendidas jamás estarán rendidas aquí está el machete de la batalla de los patriotas el machete victorioso de Zamora al que le temen los oligarcas aquí está el sable del libertador Simón Bolívar hermoso miren es una obra de arte nuestro escudo es una obra de arte es hermoso aquí están los 24 estados el olivo la palma los cornucopios correctamente enlazados como señal de paz y toda nuestra flora nuestros frutos el cacao venezolano que hermoso nuestro escudo me siento orgulloso de ser venezolano y de tener un escudo tan hermoso hecho por los patriotas de todas las épocas y perfeccionado por nuestro comandante Chávez que viva el escudo de la patria que viva la bandera nacional que viva los símbolos de la patria no dejemos que los mansille nadie ni los cachacos santandereanos ni los traidores que viven en Miami ni la derecha franquista heredera de la colonia en Madrid no dejemos ni la derecha ni la derecha que la pute de la patria no dejemos que lo hinchamos que la pute no Leo que la pute no tutte no 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 ni la derecha ¡Que se escuchen los tambores y los cantos libertarios! Y esto forma parte... Miren, todo esto forma parte de un diseño que se ha hecho para desmoralizar a Venezuela. Para decirle a los venezolanos que no servimos para nada. Porque si ellos lograran desmoralizar y dividir a Venezuela, crearían las condiciones para dominarla nuevamente. Ahora, cuando se hace campaña desde el exterior, se hace afuera para tratar de meterle miedo a los pueblos del mundo que están buscando alternativas al capitalismo, al neoliberalismo, a la privatización, al pitillanquismo. Y se hace de afuera con la impunidad y el apoyo financiero de las oligarquías y la derecha maltrecha del mundo. Esto es toda una campaña. Es toda una campaña. Yo quise convocar esta reunión especial para dos temas fundamentales. Uno, las tareas de gobierno. Ya se lo dije en una reunión más pequeña a un grupo de delegados, coordinadores, que ustedes enviaron. Una reunión que hicimos en el Salón Simón Bolívar. El primer tema, el plan de gobierno, nuestro amado plan de la patria, las tareas de gobierno en cada área del desarrollo de los cinco objetivos históricos, de los objetivos nacionales, estratégicos. Todas las tareas de gobierno vinculadas a cada consejo presidencial. Por ejemplo, los consejos presidenciales de comunas y de consejos comunales tienen tareas muy específicas para el desarrollo, entre otros, del plan para la construcción de las 400 mil viviendas este año de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Consejo de Comunas y Consejos Comunales tiene participación decisiva para la incorporación de las 130 corredores nuevos y de más de un millón de familias en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por ahí vi al general Quevedo, coordinador, presidente de la Gran Misión. Por ejemplo, y tenemos que afinar, tiene planes. Yo estuve el martes en Cuba, estuve en Cuba conversando allá con Raúl, con Bruno Canciller. Aproveché que era martes de carnaval y visité al comandante Fidel Castro Ruz que le manda un saludo a todo el pueblo de Venezuela, conversando sobre el mundo, sobre la paz, sobre el cambio climático, conversando muchos temas. Y cuando ya me estaba despidiendo, bueno, él me mandó saludos para mucha gente y particularmente me dijo de Elías Agua. Hola, ¿cómo está Elías? Bien. Elías es ministro de Comunas, me dijo. Yo le dije, sí, es vicepresidente del socialismo territorial. Me dijo, Fidel, siempre preocupado por los temas de la producción alimentaria, es un científico de todo el área de la producción de alimentos. Fidel está dedicado a toda esa tarea de la producción de alimentos y del sustento de un plan que le garantice a nuestros pueblos vencer el hambre hacia el futuro. A todos nuestros pueblos. Y me dijo, bueno, dile a Elías que esa responsabilidad que él tiene, muy buena para que Venezuela se convierta en una potencia productiva alimentaria, me dijo. que todas esas comunas se pongan a producir, a producir, a producir la visión que tiene. Un saludo al comandante Fidel Castro, una bulla desde Caracas. Un saludo solidario, amoroso, a Cuba. Bueno, cada consejo presidencial tiene tareas alrededor del plan. El plan de la patria, pero tiene tareas particulares, específicas de su área. Por ejemplo, el consejo de la clase obrera, de los trabajadores, tiene tareas específicas para el plan productivo, para elevar la productividad como se está elevando en todas las empresas socialistas. Hay muy buenas noticias de la producción y la productividad en las empresas socialistas que están en manos de la clase obrera y del Estado y del gobierno revolucionario. Y debe mantenerse ese método de planificación, exigencia, autoexigencia en cada empresa. Es el gran aporte de la clase obrera. A los trabajadores del transporte. Un aplauso a los trabajadores del transporte. Y así cada consejo, el consejo de las mujeres, tiene una gran tarea que es el despliegue de la gran misión Hogares de la Patria que continúa sábado y domingo en el censo y la activación. El consejo presidencial de mujeres debe estar al frente de todo el plan de la gran misión Hogares de la Patria. Igualmente, el consejo de campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, artesanos. Compañero vicepresidente Carlos Osorio, de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Ahí está la base fundamental del avance de los planes productivos. Compañero ministro, profesor José Luis Berroterán. Ministro de Alimentación, compañero Iván Bello. Aquí está la fuerza para producir, producir, producir. Y vencer la guerra económica. Y todo el aparataje del sabotaje económico. Cada consejo tiene sus tareas específicas. Yo necesito de ustedes, queridos compañeros, compañeras. Por ejemplo, el consejo presidencial de gobierno de estudiantes y jóvenes de la patria. A ustedes les toca desarrollar todos los planes para la implementación del fortalecimiento de la calidad educativa. Todos los planes que tienen que ver con la misión jóvenes de la patria, Robert Serra. Pero eso amerita mucho trabajo, mucha cooperación interna. Buen funcionamiento de las instancias de coordinación. Cada consejo de la juventud, de las mujeres, de la clase obrera, de los campesinos, de la cultura. Toda la batalla de defensa de nuestra patria. La batalla de ideas, de valores. De nuestra cultura nacional, de nuestra amada cultura venezolana y latinoamericana. Frente a toda la guerra psicológica de antivalores. De la cultura pitiyanqui. De la cultura del individualismo, de la violencia, de la droga. Es una gran batalla que debemos ganar. Ahora, es la primera de las tareas. Organizar la agenda de gobierno. Con todo el consejo de ministros. Con los vicepresidentes específicos para cada tarea. Junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En cada estado, en cada municipio, en cada parroquia. Articular la Fuerza Armada Nacional a los consejos presidenciales de gobierno. Para la labor de gobierno allí. En lo concreto, en lo territorial, en lo sectorial. Tenemos que hacerlo, camarada. Exigirnos y autoexigirnos cada vez más en la disciplina. En el método de organización. En el cumplimiento de las tareas. En la política comunicacional. Para que se conozca cada cosa que hacemos. Que no se quede tapareada. O como decía el comandante Chávez, en secreto. Ustedes recuerdan al comandante, ¿verdad? Cuando nos hacía esa crítica. Decía, mira qué bonito lo que se construyó aquí. Tremenda obra. Ahora, nadie lo sabe. Es secreto. Bueno, a veces nos sigue sucediendo eso. La enorme obra de ustedes como constructores y constructoras de la revolución. En lo fundamental es secreta. Poco se sabe más allá de lo local. Poco se sabe más allá de lo sectorial. Una política comunicacional que vaya de lo concreto, de lo local, de lo simple, a lo complejo, a lo nacional. Inclusive a lo internacional. Articulado con los movimientos internacionales, de trabajadores, de la cultura, de mujeres. Es una tremenda labor. Y es la labor de un gobierno popular. Es muy importante. Por eso quise hacer esta reunión con este primer punto de coordinación. Para que ustedes, cada uno de ustedes me presenten a más tardar el lunes. Hoy es jueves. Tienen viernes, sábado y domingo. 72 horas les doy a los consejos presidenciales de gobierno para que me presenten la agenda de trabajo. La agenda de gobierno uno por uno. Y cómo vamos a coordinar todas las tareas, puntos de cuenta, que están por allí. Miren, pendientes de decisión. ¿Verdad? ¿Cuántas decisiones hay pendientes de aplicación? Sector por sector. Para acelerarlo todo. Todo vamos a acelerarlo. Y vamos a imponernos una dinámica de trabajo que permita recorrer el país. Los consejos presidenciales, recorrer el país, estar en contacto con el pueblo organizado, escucharlo, tomar nota, traer propuestas y establecer una metodología de gobierno popular, de gobierno de calle que sea dinámica, sea permanente. Y vaya enlazando y entrelazando todo el liderazgo popular que forman millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho de las comunidades, de los barrios, de las fábricas, de los centros de estudio, de trabajo. ¿Se entiende la idea que estoy proponiendo? Sí. ¿Seguro? Sí. Es lo primero que quería yo proponerles a ustedes. Un método que nos permita avanzar. Le he dado instrucciones al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, compañero. A los vicepresidentes de gobierno. Le he dado instrucciones para que se pongan al frente de esta tarea. E inclusive me digan, porque sé que han surgido, aquí tengo todos los documentos, propuestas para darle rango legal, inclusive darle rango constitucional a la existencia de todos los consejos presidenciales de gobierno. Y le he dado la orden al vicepresidente que recoja las propuestas. Y me hago una propuesta central para mandarla a la Asamblea Nacional. Para darle rango legal a todos los consejos presidenciales. Poder popular perpetuo. El rango constitucional ya lo tiene dado. Porque esta constitución creó la doctrina del poder popular, de la democracia participativa y protagónica. Y creó los instrumentos para que el pueblo ejerciera la soberanía política. Solo el pueblo pudiera ejercer la soberanía de la toma de decisiones a todo nivel, siempre y por siempre. Nadie puede venir a intentar o pretender secuestrar la soberanía del pueblo que le pertenece solo al soberano, a los hombres, a las mujeres. Hombres y mujeres de la patria, son ustedes los dueños de la soberanía. Son ustedes los dueños de esta democracia participativa y protagónica. Tiempos de revolución estamos viviendo. Tiempos de historia. Cuando yo digo darle rango constitucional es que quizás en un momento dado, en el momento preciso que se requiera, a través del proceso popular constituyente, creo llegará su momento para que los consejos presidenciales de gobierno popular tengan rango constitucional específico como instancia de poder en Venezuela. Más allá de la democracia formal o de los antiguos esquemas de la democracia burguesa, formaloide, protocolar, representativa, que le secuestra el poder y la soberanía al pueblo, la democracia burguesa. Concepto de la democracia burguesa. Ahora sí creo que a nivel legal hay que establecer bien los mecanismos para su convocatoria, los mecanismos para establecer agenda, toma de decisiones para su funcionamiento, los mecanismos para entregarle recursos presupuestarios y extra presupuestarios, y ustedes tengan los recursos y ejecuten ustedes de manera directa los recursos de las grandes misiones, de las misiones, de los planes sociales, económicos, ¿verdad? Es pensar en grande, hermano, pensar en grande, pensar con mentalidad de poder, poder popular, poder bolivariano, poder chavista, mentalidad de poder. es dar un salto cualitativo en la mentalidad de poder que tiene el pueblo venezolano, que es una base sólida, nuestro pueblo tiene una base sólida de mentalidad de poder, sólida, muy sólida, para aquellos que quieren subestimar a nuestro pueblo y creen que con un atentado aquí y otro atentado golpista allá, nuestro pueblo se va a quedar quieto y callado y va a renunciar a las conquistas históricas de la revolución y a su poder. Para aquellos que lo subestiman, Chávez construyó en el alma del pueblo, en su conciencia, un poder ético, político, moral, espiritual. Entonces, primera tarea, primer tema en la agenda de hoy, gobierno, gobierno popular, prioridades de gobierno, decisiones, agendas, mecanismos de consulta, gobierno de calle, nueva dinámica. Ese es la primera, primer punto que yo traigo, pues. Es sumamente clave. Hay grandes tareas en pleno desarrollo. La gran misión hogares de la patria. Yo diría, es la tarea más hermosa que tenemos en el año 2015. Llegar a los hogares a proteger a los niños, niños, a las mujeres, a nuestros viejitos, a proteger a la familia. Una de las cosas más hermosas, más cristianas que se puede hacer. La gran misión vivienda Venezuela, son grandes misiones hermanas. La meta de las 400.000 viviendas. Ya los recursos están aprobados. Y yo pido apoyo de todo el pueblo, de los trabajadores, para lograr la meta de las 400.000 viviendas. A los trabajadores que hacen las cabillas allá en Sidor. A los trabajadores que hacen el aluminio para las ventanas. A los trabajadores de la industria cementera, que producen el cemento para nuestro pueblo. A los trabajadores de la industria de bloques, bloqueras. A los trabajadores de la construcción, que están todos los días, mira allí, dándole y dándole, ¿verdad? Un aplauso a los trabajadores de la construcción. Hay grandes tareas para el desarrollo social, para el desarrollo económico. A los trabajadores de la industria alimentaria, alimenticia del país. En su gran mayoría son industrias privadas, ¿verdad? Compañeros. Los trabajadores deben asumir posiciones de poder en esas industrias. Junto a los empresarios patriotas que quieran trabajar. Vamos a hacer una alianza con los empresarios patriotas que quieren trabajar por el país. Vamos a hacer una reunión muy pronto. Con todos esos empresarios, uno por uno, con lista. Y vamos a invitar a todos los trabajadores, con lista también. A los dirigentes de los trabajadores, de toda la industria de servicios, de la industria alimentaria, de la industria de... higiene, limpieza, etc. Por sectores. Ya nos hemos reunido con todos, por separado. Yo ya sé que la clase obrera, el 100% quiere trabajar, quiere trabajar más y quiere servir al país. Lo sé, me consta. Tengo el compromiso jurado de la clase obrera. No hay un solo trabajador saboteando ni haciendo guerra económica. ¿Ustedes conocen alguno? ¿Ustedes saben por qué? Porque el movimiento sindical de la Cuarta República, corrupto, adeco, copellano, desapareció. Hoy hay un gran movimiento sindical y el 100% casi de ese movimiento sindical son bolivarianos, son chavistas, son gente de la patria, son trabajadores con conciencia patria. Yo le agradezco a la clase obrera todo el apoyo que me da todos los días, a todo nivel, en todos los estados, en todas las empresas, industrias del país. Gracias, queridos hermanos. Gracias a la clase obrera. Entonces, hermanos y hermanas, ahora, si hubiere, como lo hay, si hubiere, como dicen por ahí, como lo hay, algún burgués parásito, algún pelucón que quiera utilizar su poder económico, que lo tienen, lo tienen, tienen mucha plata en el exterior, tienen grandes aviones de los más modernos para viajar en privado y tranquilo, y se la pasan en eso, tienen grandes mansiones en distintos lugares del mundo, los hay, pelucones, nacidos aquí, dueños de grandes empresas aquí, tienen grandes apellidos, pues, son pelucones. Si hubiera alguno de estos pelucones, si hubiera alguno de estos pelucones, yo le toco a ustedes, que continuara, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho de conversar, porque hemos hecho muchos esfuerzos, con ministros, vicepresidentes, hemos hecho esfuerzos con gente de bien, empresarios de bien, con los que yo he conversado y les he dicho, vayan y hablen con tal, con tal y con tal, que cesen en su guerra, que no me subestimen, yo ni soy más, pero tampoco soy menos que ellos, no me subestimen, yo tengo una misión que cumplir, y la voy a cumplir, al precio que tenga que pagar, la voy a cumplir, la misión de hacer patria, de defender al pueblo, de hacer la revolución socialista de Venezuela, que lo sepan, los que lo saben, y los que no lo saben, lo vayan sabiendo, pues, se vayan enterando. Entonces, queridos hermanos, allá vamos, ese es el segundo punto, ese es el segundo punto, no se adelanten. Entonces, yo aprovecho, esta buena jornada del jueves, de octavita, para seguir mandando el mensaje de trabajo, a todos y todas, en primer lugar a la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras, en segundo lugar a los empresarios del sector privado, a la clase media, patriota, en positivo, yo le envío un mensaje muy claro, su golpe de Estado fracasó, abandonen ya, todos los mecanismos de guerra económica, la patria, la patria necesita que se trabaje por ella, ahora, si usted ve, me dirijo a usted, escúcheme, usted sabe a quién me dirijo, que me ve, si usted ve que no puede aguantar las presiones, del gobierno de Estados Unidos, si usted ve que ya cobró usted por hacer el daño, y reflexiona, y usted ve que no puede, váyase, entréguenle esa empresa, a los trabajadores, al gobierno revolucionario, a quien sí quiera trabajar, hasta allí llego yo, al extremo constitucional, de llamar a la conciencia, a los que hacen la guerra económica, o a aquellos que quieren un golpe de Estado, en Venezuela, a los que hacen la guerra económica, les hablo claro, muy claro, más temprano que tarde, vamos a llegar hasta allí, hasta donde está usted con su trampa, nosotros somos venezolanos, somos venezolanas, y nuestros planes es vivir, y vivir, y vivir en esta tierra, siempre, por siempre, no tenemos otros planes, nuestro destino es, trabajar por esta tierra, por este pueblo, ese es nuestro destino, está marcado, así que si usted cree, bueno, lo que crea, abandone el camino, de la guerra económica, estaba diciendo yo, el peso que tiene el consejo presidencial de gobierno, consejo presidencial de gobierno, de la clase obrera, creación histórica, de estos años de revolución, el peso que tiene, y la importancia, y la responsabilidad es muy grande, queridos camaradas, no es cualquier cosa, así que vamos a hacer esa reunión, yo quiero que ustedes mismos me pasen, a más tardar, el lunes, 72 horas, la lista, la fecha, y la propuesta, para hacer una reunión, sector por sector industrial, rubro por rubro, y vayamos ordenando cada sector, uno por uno, en el plan productivo, el que esté saboteando, y se compruebe, con la ley y la constitución, la clase obrera, procederá de inmediato, a ocupar esa empresa, y a ponerla al servicio, del plan nacional, preparados, obreros de la patria, para las batallas que vienen, la paciencia y la palabra, tiene un límite inclusive, la paciencia, la diplomacia, la palabra tiene un límite también, a este pelucón, que ustedes saben quién es, no lo voy a nombrar aquí, cuántas veces lo hemos llamado, cuántos de ustedes, se han reunido todos los días con él, y él se la pasa buscando justificaciones, para hacerle daños al país, se te acabó el tiempo pelucón, se te acabó el tiempo, o te decides a trabajar por el país, o te vas, se te acabó el tiempo a ti pelucón, ya, revolución, revolución, con los trabajadores, con el pueblo que quiere patria, o te montas, o te encaramas pelucón, ¡es proyección! ¡es proyección! ¡es proyección! ¡es proyección! ¡es proyección! ¡es proyección! y los límites son la constitución y la ley, los límites son los intereses del país, ya basta, saboteando, inventando, ustedes saben que, yo puse en servicio un nuevo sistema cambiario, bajo la doctrina de Chávez, el control cambiario, para que los dólares de la república se inviertan en vivienda, en alimentación, en educación, en economía, en el pueblo, bajo la doctrina chavista, de una nueva economía, el sistema cambiario, es para proteger al pueblo, no es para, enriquecer a los burgueses, se es, una máxima, ahora ellos están buscando justificaciones, el sistema cambiario tiene tres mercados, tres bandas, por favor, pásame la banda, vicepresidente Marco Torres, gracias, mira, tiene su público por allá, lo gritan por allá, te estoy cazando, y se brilla, jajajaja, 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 cayeron abruptamente, llegó a 38 hace dos semanas, ahorita se ha recuperado levemente y ya está en 50, alguito, algodón con, como es que es el dicho, algodón con yodo, yo me preparé completo por si el petróleo llegaba a 20, por eso estas giras y todas estas cosas y la oligarquía me mandaba a preguntar, Maduro, por distintas vías, ¿de dónde vas a sacar los dólares que Venezuela necesita si los petróleos bajan 20, necesita no sé cuántos miles de millones? Yo le dije, ya los tengo y no le voy a decir de dónde, porque esos son recursos del pueblo, nos preparamos para el peor escenario, para salir bien librados, con dificultades, con sacrificio, con lucha, claro que sí, pero a nuestra patria no la iban a detener porque el petróleo se cayera a 20 dólares, no, ahora se está recuperando, gracias Dios, yo dije, Dios proveerá, gracias Dios, les arde a ellos cuando yo digo que Dios proveerá, son anti Dios, anticristianos también, Dios seguirá proveyendo a Venezuela de bendiciones, de amor y de prosperidad, Dios proveerá, amén, amén, amén. Entonces cuando se cayó el precio del petróleo, ya saben ustedes por qué, producto de la maniobra imperialista con el fracking para golpear a Rusia, no pudieron con Rusia, iba Rusia, los acuerdos de Minsk, tremendos acuerdos de Minsk promovidos por la canciller Merkel, el presidente Hollande y el presidente Vladimir Putin, esperamos que los acuerdos de Minsk se cumplan y se logre el plan de pacificación y reunificación de Ucrania y se respete a Rusia y se caigan y se tumben todas las sanciones europeas y estadounidenses contra nuestra hermana Federación de Rusia. Ahora, comenzamos a diseñar un nuevo sistema cambiario, que lo estudiamos muy bien y lo estamos ensayando. Yo creo completamente en la viabilidad, en la utilidad y en lo positivo del sistema cambiario de tres mercados, de tres bandas. La primera banda, el dólar para proteger al pueblo, 6.30, para alimentos, salud, viviendas, etcétera, etcétera. Crecimiento económico, 6.30. Son los dólares de la república. La segunda banda, es una banda que combina mercado y estado de subasta, que es una banda complementario, es el SICAT, Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAT. ¿Verdad? Ahí más o menos oscila 12, trabaja mercado y estado y es complementario. Y la tercera banda, con la idea de acabar con las mafias de Miami, que a través de una cuenta Twitter imponían un falso dólar, quitarles el negocio y acabar con esas bandas y esas mafias mayameras, de los prófugos de justicia que están allá, protegidos por el gobierno de Estados Unidos, yo creé el sistema marginal de divisas. ¿Ustedes sabían que se llamaba sistema marginal de divisas? ¿Por qué marginal? Porque cubre un porcentaje íntimo marginal del movimiento de divisas del país. Por ejemplo, hoy, hoy, entre el sistema protegido 6.30 y el sistema complementario, se cubrió hoy el 98.8% de todas las necesidades de divisas de hoy, 19 de febrero del 2015. Y esto en general es así, 98.8. Y el sistema marginal manejó el 1.2% hoy. Está diseñado, inclusive, pudiera en un momento dado que este sistema crezca, manejar hasta el 5% pudiera ser. De gente que quiere comprar dólares extras para un viaje, por ejemplo. O de gente que quiere comprar algún elemento suntuario X. Porque todo lo demás, repuesto, todo eso está protegido en 6.30 y otra parte en sistema complementario. A mí no me va a venir ninguno de estos pelucones que me están escuchando y que ustedes quieren que le den la patria. No me va a venir ninguno de este pelucón. Cuidado con una trampa. Vicepresidente de Economía, vicepresidente de Planificación, compañeros vicepresidentes, estemos pendientes, porque de las trampas que ellos crean son nuevos mecanismos de guerra económica. A mí no me va a venir nadie con una trampa. No, yo compré eso a Simadi. Ahora me muestras la factura, porque el Simadi tiene factura, tiene funcionamiento legal. A mí nadie me va a venir. No, yo lo compré a 170 en Simadi. Muéstrame la factura. Es lo primero. Porque el dólar a 6.30 y el dólar complementario está garantizado para el funcionamiento completo. Completo. Ah, que hay presiones porque bajó el petróleo. Está bien. Pero las manejamos, pues. Y nos aguantamos duro. Duro aguantamos la presión. Y conseguimos por aquí y conseguimos por allá. Yo me hice un plan especial, lo saben ustedes, para conseguir todas las divisas que necesita el país para el año 2015 y 2016. Así el petróleo baje a 10, Venezuela va a tener sus divisas para el funcionamiento económico, para las importaciones, para el funcionamiento de las misiones, grandes misiones, todas. Y les puedo decir que este año, arrancandito, como dice un amigo mío, este año vamos a superar la meta, un 30, 40% de las divisas que nos propusimos conseguir por distintas vías. Por distintas vías complementarias, nuevas. Siempre aspirando y soñando empresarios del país a que la empresa privada y pública, y pública, Cantebé, por ejemplo, le produzca unos realitos en divisas al país. No me pidan más divisas, sino que le produzcan y me digan al final de año, al final de mes, aquí tiene usted mil millones de dólares, presidente, para los gastos del país, por ejemplo. O que Sidor, a final de año, diga, aquí tengo tres mil millones de dólares para los gastos de educación, de salud. ¿Verdad? La electricidad no, porque la electricidad, a menos que exportáramos electricidad, se han visto casos, pero por ahora no. Saludo a los trabajadores de Corpoelet en todo el país, compañero Nava y todos los hermanos y hermanas eléctricos y eléctricas. Correcto. Y así por el estilo, petróleo, estamos aumentando la producción. Felicito al presidente de Petróleo de Venezuela, Eulogio de Alpino y a toda su junta directiva, porque vamos aumentando la producción y aumentando el ingreso por petroquímica. Pero al detalle, así sea un dólar o un millón o mil millones, tenemos que cumplir el plan que hemos aprobado. Estoy diciendo esto porque todos esos ingresos extras entrarían a un pote de ahorro y garantía del país hacia el futuro. Pero el plan que yo hice se está cumpliendo, el pelo. Esas campañas internacionales donde le ponen riesgo país a Venezuela, peor, me perdono por mencionar un país hermano, Ucrania. Ucrania tiene una guerra y tiene mejor riesgo país de acuerdo a las empresas descalificadoras estas descalificadas de riesgo. Toda una guerra financiera, económica, mundial, para que Venezuela no se levante. Pero Venezuela no la para nadie. Venezuela se levanta con fuerza propia, porque tenemos un proyecto, tenemos un pueblo, tenemos una fuerza moral. Entonces, ellos han empezado a manipular todos los días. Ustedes lo ven, compañera ministra de comunicación también, y todos. Expliquemos esto. El CIMAD y CIMAD, cerró a 170. Bueno, el CIMAD bajará en su momento. Es un sistema marginal allí. Tengo la opinión de dos o tres expertos de estos mundiales en privado que me han dicho que es correcto, es justo, es una genialidad haber creado y haber legalizado lo que pretendían seguir utilizando de manera ilegal para dañar la economía. Pero no se puede convertir en un marcador. No es un marcador. No lo es. Y si la burguesía pretende convertirlo en un marcador, yo tomaré medidas entonces. No voy a permitir que se convierta en marcador, porque no lo es. Será marcador de sus lujos. Pero no es marcador de la economía real, de un país que trabaja y tiene sus recursos y tiene su sistema cambiario, su control cambiario para proteger al pueblo con el 630 y con el sistema complementario. Pendientes de ese tema. Todos los días. Todos los días pendientes de ese tema. Bueno, estos son los temas de gobierno. Punto número uno. Los temas de gobierno que necesitamos nosotros ir perfeccionando permanentemente. Ustedes saben, en segundo lugar, que hay en marcha una agresión de los Estados Unidos contra Venezuela. La agresión tiene varias dimensiones. Una dimensión diplomática, política internacional. La declaración consuetudinaria, amenazante, peligrosa, de todos los funcionarios del Pentágono, del Departamento de Estado, de las Oficinas de Inteligencia, del Vicepresidente Joe Biden, del Presidente Barack Obama contra Venezuela. En un tiempo corto, en el mes de enero, yo les tengo aquí, miren, no los voy a aburrir con eso. Les tengo aquí todas las declaraciones que día por día sacaron cada uno de ellos. La más grosera de todas, la de un señor llamado Ben Rose, asesor de seguridad de la Casa Blanca. Asesor de seguridad no es cualquiera. Son individuos que los preparan en el Pentágono, en las escuelas de los fin-fan, que llaman ellos. Y cuando llegan al lado de un presidente, es que lo colocó el Pentágono. Siempre colocan a alguien más o menos que se la lleve bien con el presidente de turno, pues. A Ronald Reagan le colocaron a un halcón de revista. A George Bush, padre también. A Bill Clinton le colocaron a otra asesora. A Barack Obama le colocaron a un asesor experto en diplomacia blanda, en engaño, en manipulación, en manejos. Gente bien preparada, bien preparada con planes estratégicos. El plan de los Estados Unidos está hecho hace 200 años, con el concepto del destino manifiesto, donde ellos decían que iban a ser la potencia que iba a dirigir el mundo por 700 años. Está definido con la doctrina Monroe también, que nació palalera a la doctrina independentista de Bolívar. Es la doctrina antagónica de la bolivariana, la Monroe. Monroe cuando dijo América para los americanos, era conquistar toda América para que fuera gobernada por la élite fundacional de los Estados Unidos. Esto hay que entenderlo bien. Este conflicto es antiguo. Tiene varios siglos ya, hermano. Esto no es un problema de que a Obama le cae mal Maduro, o que a Joe Biden le cae mal no sé quién, o que a George Bush le caía mal Chávez. No. Es un problema de dominación versus liberación, de independencia versus colonia. Es un problema de imperio versus patria soberana. Ese es el problema real. Y tiene más de 200 años los proyectos moviéndose. La doctrina Monroe que sustentó la conquista del occidente de lo que hoy Estados Unidos, que significó que le robaran, le expropiaran, le quitaran la mitad del territorio a nuestra hermana México, o miento. Esta parte de la historia tenemos que sacarla a la luz, compañeros, compañeras, comunicadores sociales, escuelas militares, ministros de educación. Tenemos que sacar esta historia. En 1842-48, lo que era el gobierno de las antiguas 13 colonias, ya iba a la conquista de todo lo que es el occidente de Estados Unidos hoy, y le quitó a México la mitad del territorio mexicano. Y las tropas imperiales estadounidenses llegaron a Ciudad de México. ¿Cuánto ha sufrido México y América Latina por este imperio? Y luego le cayeron encima a la Florida. Le compraron todo el territorio a Luisiana a Francia en medio de grandes presiones. Le compraron la Florida al decadente imperio español e inventaron. En 1898, cuando ya los patriotas, los mambices cubanos, tenían la victoria en su mano frente a las tropas del decadente imperio español en Cuba. Inventaron una excusa para meterse con sus tropas y apoderarse de Cuba. Y se apoderaron de Cuba con la enmienda PLAC de Puerto Rico. Y el siglo XX comenzó entonces el siglo de la dominación colonial imperial estadounidense sobre América. Comenzó con Cuba, con Puerto Rico, con el canal de Panamá, Filipinas, Islas Juan en el mundo. Es la historia hace 100 años. Es la historia. Y luego el involucramiento en la primera llamada guerra mundial, la guerra europea, en la llamada segunda guerra mundial. ¿Cuántas historias ocultas hay de apoyo del poder financiero internacional estadounidense a Hitler? Apostando que llegara a Moscú con las tropas alemanas. Cuando el ejército rojo de ese bravío pueblo ruso, del pueblo soviético, derrotó a las tropas alemanas, ahí sí se involucraron. Bueno, es una larga historia. Y en esa historia nosotros hemos recuperado nuestra independencia, nuestro sentido de dignidad. Ninguno de nosotros le baja la mirada a nadie en este mundo. El gobierno que yo presido no recibe llamadas en inglés de ninguna embajada ni de ninguna capital extranjera de este país. En Venezuela gobernamos los venezolanos, las venezolanas, bajo los dictámenes de nuestro plan, de nuestra constitución. Y estamos haciendo una revolución, una revolución bolivariana, una revolución de independencia. Los imperialistas del norte no lo han aceptado ni lo aceptarán jamás. Así que nosotros tenemos que prepararnos, compatriotas. Prepararnos para defender la integridad de la patria, la soberanía, la independencia y la dignidad de Venezuela en todos los escenarios que se presenten. Hoy, mañana y siempre. Hacia el futuro. Prepararnos. Es quizás lo más importante que yo quiero transmitirles a ustedes, comuneros, trabajadores, trabajadoras, comuneras, mujeres, jóvenes, estudiantes, indígenas, profesionales, hermanos militares, hermanos militares, hermanas de la Fuerza Armada. Debemos prepararnos para enfrentar cualquier escenario que se pueda presentar en Venezuela producto de la agresión imperial estadounidense contra nuestro país. Hay una cara, ya ellos la han dado, la cara política, diplomática. Hay otra cara de la conspiración estadounidense, la financiera, la económica. Todos los días, tras bambalinas, por debajo, buscan hacerle daño económico y financiero al país. Nos persiguen. Quizás es un juego que nosotros sabemos jugar y no develamos nuestro juego. Nos persiguen por aquí y nos metemos por allá. No nos han detenido, ni nos detendrán en la búsqueda de los recursos que necesita la patria venezolana. Hay otra jugada que es la conspiración interna. Con sectores de la derecha maltrecha. Todas estas reflexiones yo las hice mucho ahorita en Carnaval. Y le pido a Dios que me dé las palabras exactas para expresar lo que quiero expresar. A todos nuestros países, siendo 10 minutos para las 8. Yo soy un guerrero, un combatiente. A mí nadie jamás me podrá amenazar, ni intimidar, nada. Yo con la misión que me dio el comandante Chávez y que ustedes me entregaron, voy hasta el final de los finales de los caminos, por ahora y para siempre. A mí nadie me va a intimidar, hacer retroceder, engañar. Nadie me engañará. Dice prejufeo, comaduro me recreo. Dice prejufeo, comaduro me recreo. Dice prejufeo, comaduro me recreo. Yo soy un militante de la paz. Yo creo en la paz como el gran instrumento para construir la justicia, para construir la convivencia, para construir la sociedad nueva, para construir los nuevos valores. La paz en Venezuela, la paz en América Latina, la paz en el mundo, va concatenada. Por eso, la dimensión de la conspiración interna. Hoy hubo una reunión muy importante de nuestra canciller, Delcy Rodríguez Gómez, pido un aplauso para ella. Compañera canciller, Ella citó por orden mía a todos los embajadores y embajadoras acreditados en el país y a los encargados de negocio. Y les hice una exposición bastante larga. Yo le pedí que le diera todos los detalles que se pueden dar hasta ahora. De la implicación del gobierno y de las agencias de Estados Unidos en la agresión, en la conspiración y en la preparación del atentado golpista que se pensaba activar los días 11, 12, 13 de febrero. Y que gracias a la colaboración de la juventud militar, de la oficialidad joven, del pueblo de Venezuela y sin lugar a dudas, gracias a nuestro Dios que nos protege, logramos detectar, develar y desenmascarar a tiempo antes que le hiciera daño al país. Yo tengo que decirle toda la verdad a ustedes. No me puedo callar nada. Por eso aquí mismo en La Pastora, aquí mismo, a un kilómetro sería, kilómetro y medio, el jueves pasado dije todo lo que se podía decir hasta ese día. Y le pedí hoy a la canciller que lo dijera al cuerpo diplomático para que transmitieran a sus gobiernos. Me informo a la canciller que todos los gobiernos se fueron muy agradecidos. Tengo pruebas de la participación personal de miembros de la embajada estadounidense en la conspiración en la conspiración para fracturar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Han utilizado distintas armas. una de ellas, queridos compatriotas, hermanos que me escuchan aquí, me alegra mucho verlos aquí, ustedes, compañeros que conozco de muchos años de lucha, en las calles, en los barrios, en los campos de batalla que se dieron en nuestro país. ¿Saben ustedes que la famosa ley de sanciones rechazada por el mundo entero todo el mundo la rechazó? Todos los gobiernos del movimiento de países no alineados, del G77 más China, centenares de gobiernos del mundo, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, El Alba, rechazaron la ley de sanciones. La ley de sanciones tenía un objetivo. Uno de los objetivos que tenía era presionar a oficiales de la Fuerza Armada para que aceptaran una propuesta de la embajada gringa de traicionar la patria. Puedo decirlo hoy por hoy aquí que cada uno de los oficiales que fue llamado les dio una respuesta de dignidad a estos funcionarios peleles de la embajada gringa. Mira lo que hacen. Son mecanismos desesperados de conspiración. Aprueban la ley y luego una funcionaria que tengo el nombre, el teléfono, llamaba a las esposas de algunos generales. Esto fue una semana y media antes de la fecha que habían colocado para el atentado golpista. Llamaban a las esposas. lo más sagrado que uno tiene en su familia, ¿verdad? Las esposas contestaban y le decían señora tal, tal esposa de tal general. Bueno, le estoy llamando a la embajada de Estados Unidos para que sepa que su esposo está sancionado por tal ley y la visa de su familia, de usted y de toda su familia ha sido invalidada. por esto, por esto, por esto y por aquello. Buscando crear la zozobra en la familia militar. Bueno, la reacción que se puede imaginar cuál es, cuál fue de nuestros oficiales, de nuestros generales, de nuestros almirantes. En primer lugar, la indignación total frente a estas pretensiones de esta gente que se cree superior a nosotros, que nos desprecian. Y en segundo lugar, de solidaridad de toda la familia militar venezolana con los oficiales que están siendo agredidos por esta embajada insolenta en nuestro país. Esos son apenas, apenas, es uno de los eventos que fueron activados uno de los eventos para provocar lo que yo denuncié en diciembre y en enero, ya empezando enero. Está en marcha en Venezuela el plan para un golpe de Estado criminal contra el pueblo de Venezuela. Lo denuncié y es así. Yo tengo el manifiesto que fue redactado para ese atentado volviste. Lo tengo. Ellos sencillamente se abrogan los poderes constitucionales para disolver todos los poderes del país. primer paso le suena, ¿verdad? Carmonazo. Se abrogan el poder para suspender garantías y decirle al pueblo si puede o no salir a la calle, vivir o no vivir. en tercer lugar lanzan una amenaza una amenaza a lo que ellos llaman los colectivos pero sabemos nosotros en el lenguaje de la derecha pinochetista los colectivos del pueblo de Venezuela el pueblo soberano el pueblo bolivariano y lanzan una amenaza de si los colectivos llegaran a actuar se actuará contra ellos con toda la fuerza militar que se tiene lanzan una amenaza de masacre pues luego lanzan una amenaza contra toda la misión humanitaria cubana en Venezuela lo dicen en su lenguaje fascista se le da 24 horas a los misioneros cubanos en Venezuela todos los cubanos que hay en Venezuela para presentarse ante las oficinas del gobierno de facto o correrán con consecuencias se le respetará la vida dicen perdona vida la derecha pinochetista que pretende retoñar en Venezuela por el comunicado por los decretos de gobierno que se han encontrado uno saca la calaña de gente que preparaba este atentado golpista yo lo dije solo a través de la justicia y así lo creo nosotros podremos derrotar derrotar estos intentos de golpe de estado de desestabilización y darle al país paz permanente estabilidad permanente justicia caiga quien caiga llámense como se llame el que está detrás de estos atentados golpistas tiene que ir a pagar la justicia en las cárceles tiene que ir preso sea quien sea ya basta de impunidad yo sigo llamando al pueblo a la paz a no dejarse provocar primero lo primero tenemos que consolidar a través de la justicia severa consolidar esta operación para estirpar a los golpistas legalmente constitucionalmente sacarlos a flote saben ustedes que la señal nacional de activación del atentado golpista era un comunicado que poca gente que ha visto yo le pido por favor a los compañeros comunicadores sociales que expliquemos este comunicado este comunicado salió en el periódico el nacional ya se entiende porque nadie lo ha leído y se titula salió el 11 de febrero era la señal era la señal era la señal entre otras pero esta era la señal central se llama o se titula comunicado 11 de febrero el nacional página 5 prueba plena esto junto a otros documentos que se han encontrado al grupo de conjurados es plena prueba en los juicios que tienen que concluir con la aplicación de la justicia constitucional severa para defender al estado defender la patria defender la paz no puede haber debilidad no debe haberla publican aquí está el comunicado titulado llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición y aquí hablan quien lo lea podrá encontrar el espíritu del carmonazo todo aquí hablan de controlar PDVSA para abrirla al capital privatización de PDVSA hablan de la suspensión de todos los poderes públicos como que ellos pudieran sustituir gobernadores alcaldes diputados presidentes tribunal supremo etcétera hablan de la liberalización del sistema de cambio de regalarle los dólares de la república otra vez a los multimillonarios y a los pelucones de la oligarquía etcétera etcétera establecen el plan del golpe de estado aquí en las narices de todos compañeros compañeras quizás en medio del trabajo en que estamos todos los días nadie detecta esta señal se los tengo que decir mejor aún nosotros yo que estoy pendiente de todo no la detecté porque esta basura del nacional ni para basura sirve contamina la basura pero una vez que fueron capturados los conjurados todos los conjurados fueron captados por agentes de la embajada estadounidense parte de ellos visitaban asiduamente en los últimos días antes de ser capturados la embajada de Estados Unidos les tenían un plan de visa y una vez que cumplieran el objetivo de su ataque atacaran Miraflores Telesur o me intentaron matar a mi tenían el plan para sacarlos a Miami y declararlos perseguidos políticos allá parte de estos conjurados por ejemplo el primero el que yo perdoné la primera vez que lo dejé ir dije bueno pobre muchacho lo engañaron fue a Colombia dos veces estuvo en Colombia y se entrevistó con factores de la ultraderecha conspiradora de Colombia ellos ya lo han hablado todo yo pudiera hacer una cadena de 20 horas y mostrarle los videos donde ellos han declarado todo lo han dicho todo cuáles son los involucrados civiles cómo se coordinaban ellos cuáles eran sus lazos con la embajada gringa quién los dirigía y los atendía en Colombia todo lo han dicho todo eso va para el juicio yo estoy evaluando algunos de estos videos para pedir la autorización al ministerio público y mostrarle a ustedes videos en vivo y directo de parte de estos conjurados que le vendieron el alma al diablo que deshonraron su uniforme le venden el alma al diablo es una campaña psicológica hasta que los quiebran y después los compran gracias a Dios gracias al esfuerzo de nuestro comandante Chávez tenemos una poderosa fuerza armada nacional bolivariana poderosa en lo moral en lo ético en lo doctrinario en la disciplina en la subordinación constitucional en la unión con el pueblo y hay que fortalecer cada vez más ese liderazgo junto al pueblo ese liderazgo a lo interno el liderazgo que da el ejemplo la fuerza armada es la garantía de la unión y la existencia de la patria misma cuando la patria llega a estos momentos históricos o es patria o no hay nada o se disuelve y para ser patria necesitamos fuerza armada unida cohesionada con mandos líderes que ejercen el mando la dirección permanentemente imbricada con el pueblo con la clase obrera con las mujeres con la juventud con las comunas cumpliendo las grandes tareas del desarrollo nacional las grandes tareas de preparación para la defensa de la soberanía y la integridad territorial las grandes tareas de desarrollo integral de la patria así que estamos frente a una conjura y esto si de algo sirve queridos compatriotas que me escuchan si de algo sirve y lo digo siempre con espíritu de compromiso si de algo sirve es de bofetada para los que estén dormidos o las que estén dormidas o las que subestimen los adversarios y los enemigos de la patria no ha habido ni una sola declaración de condena a este atentado golpista ni una sola de los dirigentes de la derecha venezolana no todos los que han hecho justificarla porque trabajan la doble banda la doble banda y yo les digo como que soy chavista y me llamo Nicolás Maduro en este país se va a acabar la doble banda el doble juego que tiene la derecha de jugar a las elecciones y a la vía legal y de destruir el país con guerra económica con golpes con atentados se acaba se acaba ¿cómo fue que dijo Sarasa? o se rompe la Sarasa o se acaba la doble banda digo yo se acaba pero necesito el apoyo consciente de ustedes hermanos hermanas el apoyo consciente de la gran mayoría de este pueblo que quiere paz que quiere democracia que quiere vida que respeta la constitución ya basta de vampiros que conspiran contra la paz ya basta pido todo el apoyo nacional e internacional de pueblos hermanos maduro la paz juegan a la doble banda la doble banda ¿cuál es? participo de la política Opto a cargos, legalizo partidos, utilizo la libertad de expresión, giro por el país, saco mis votos aquí y mis votos allá, soy alcalde aquí, gobernador allá, soy diputado. Ah, pero saboteo la economía, me encapucho y hago aguarimba y mato a 43 venezolanos, se llenan a 850, se asesinan funcionarios que protegían la paz con francotiradores, saboteo la economía. Y sigo conspirando para ver si me pego el quino y logro comprar a alguien que tenga algún poder militar de destrucción. Lo han hecho todo y lo hemos descubierto afortunadamente y le hemos evitado al país hechos graves de violencia. El año pasado, y luego lo que pasa es que somos muy buenos de corazón, luego los conjurados hablaron, contaron todo, involucraron a jefes políticos bien pesados de este país. Uno de ellos hizo el plan y sobre el mapa dijo en una reunión, en el este de Caracas fue la reunión, sobre el mapa dijo hay que atacar Telesur, Miraflores, Ministerio del Interior, Ministerio de la Defensa. Ah no, entonces como es dirigente político de un partido legal, es intocable. Que lo sepan los conjurados y los golpistas, no hay intocable en este país y se va a hacer justicia, justicia por la calle del medio, justicia con coraje, con valentía y con la verdad, justicia. Ahora. ¿Y nosotros qué hacemos todos los días? Trabajar con las misiones, grandes misiones, gobierno de calle, recorrer el país, proteger al pueblo. Bueno, que viene el carnaval, 150 mil funcionarios, militares, policiales, defensa civil, protegiendo al pueblo, ayudándolos, ven para acá, ven para allá. 23 mil jóvenes recreadores, jugando bolígol, haciendo teatro. Y nosotros trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, descubriendo maldades económicas, trabajando pues. Y ellos, todos ellos sabían, salvo excepciones, yo conozco las excepciones, yo sé quién es de la oposición, ni se imaginaban que se preparaba esta emboscada, este ataque, golpista. Ninguno ha condenado nada, ni media palabra. Yo estoy preparando completo todo lo que se puede presentar y voy a llamar a una cadena nacional muy pronto y voy a presentar todos los videos y todas las pruebas de cómo develamos y desenmascaramos este ataque golpista. Todo. Porque yo los he escuchado a ellos, que esto es mentira, que esto es un show, un show. Ah, porque de Estados Unidos le dan la orden de la embajada, hay que burlarse de la denuncia, hay que banalizarla. Es muy serio, compañero. Y toda esa derecha tiene todas las oportunidades para hacer política en el país, ¿o no? No, tienen diputados, tienen gobernadores, tienen alcaldes, tienen concejales, tienen medios de comunicación, casi todos son de ellos, radios. Tienen poder mediático y económico, porque es la burguesía hecha política. Y así todos ellos pretenden que se les permita organizar atentados, golpes, guarimbas. No podemos. No, no podemos. Tenemos que proteger este país. Tenemos que protegerlo, queridos hermanos. No podemos permitir que se siga la doble tanda, la doble banda. Los más cobardes, como el cobardón aquel que ustedes conocen, el llamado, ¿cómo que le dicen? El vampiro lácteo, que es cobarde, cobarde como el solo. Así lo digo, así lo creo, y así es. Así lo consideran en la oposición. Se hace el calladito, agazapado. Y se prepara. Si suceden grandes eventos, sale, te lo dije, Maduro. No, él no me dice Maduro. Él me dice Nicolás, aunque quisiera decirme Nikito, pero yo no se lo permito. Solo se lo permito a Silvia. Ni Quito. Más allá del chiste, hablando en serio. Hablando en serio. Se queda agazapado. Por debajo me manda mensaje. Yo respeto la democracia, yo creo en la vida del voto, yo no me meto en aventuras, yo no me meto en atajos. Créeme, créeme, Nicolás, me manda mensaje por debajo. Rogando, rogando, rogando. Yo no le creo nada, ni que reza el Padre Nuestro, se lo creo. Porque cuál es el plan de él y de ellos, pero del sector más cobarde en este caso. Quedarse agazapado, si suceden hechos graves en la República de violencia, salirá a decir, es culpa de Nicolás. Es culpa de él, se lo dije, no quiso rectificar. Ofrezco mis concursos como demócrata para encabezar una transición y para llegar a un gran acuerdo nacional, a un gran pacto de gobernabilidad. Se lo tienen escrito. Es que es así, se lo tienen escrito en inglés, ya se lo tradujeron. Yo ofrezco mis concursos como líder legítimo para encabezar un gran acuerdo de gobernabilidad, donde se incluya al chavismo democrático y moderado. Ellos han tratado de dividir esta fuerza humana extraordinaria que es el chavismo. El chavismo es uno solo, es revolucionario, es antiimperialista, es antioligárquico, es socialista, es bolivariano, es leal. El chavismo está unido en la lealtad a los ideales y al proyecto del comandante Hugo Chávez. Entonces, otro sector, otro sector anda solo en el tema electoral, pero esperando que pase algo. ellos calculan hacer un daño económico con la emboscada de la guerra económica. Lograr la violencia de algún sector, pongan ustedes que estos conjurados hubieran logrado atacar con aviones traídos del exterior y se hubiera creado una conmoción. Imagínense ustedes, a través de la violencia hacer daño y calculan ellos que si hacen daño económico, hacen daño con la violencia, fracturan la fuerza armada, cosa que no lograrán jamás. Y nos llevan a eventos violentos. Cuando lleguen las elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional, los moderados ganarán las elecciones por una avalancha de votos y la revolución perderá electoralmente. Ese es el cálculo que hacen los llamados moderados. Por eso trabajan la doble banda. Hacer daño por la violencia, hacer daño con la guerra económica y luego tratar de cobrar electoralmente, como dicen ellos en sus escritos. Por eso se acabó la doble banda. El que anda en la doble banda, el que anda de cómplice con los sectores conjurados y golpistas, bueno, la ley tendrá que llegar a ellos. Yo le pedí al presidente de la Asamblea Nacional, querido camarada Diosdado Cabello, al Procurador General de la República que me preparen un conjunto de propuestas legislativas para apretar la mano a nivel legal contra los grupos que hacen política armada, que participan en los golpes y conspiraciones y después vienen a mostrar cara de corderitos a participar en elecciones. No, se acabó. Se acabó. Tenemos que defender nuestra Constitución. El que respete la Constitución, bienvenido, muy bien, puede defender lo que quiera defender en la calle. Si gana una gobernación se le reconoce. Si gana un diputado para la Asamblea se le reconoce. Si gana una alcaldía se le reconoce. Y si algún día en el 2400 2415 ganan la presidencia se le reconocerá, pues. 2415 quizás es muy temprano, ¿verdad? No. ¡Gracias! Vamos a acercarle un micrófono al camarada Invidente del movimiento De los movimientos De compatriotas con alguna discapacidad Me impresiona la voz de él Yo estoy hablando Y se paró a cantar Camarada, te estoy escuchando ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Orlando Fermín Coyo, camarada Tremenda voz tienes tú, ¿tú eres cantante? Soy cantante, locutor, compositor ¿Cómo es que estabas cantando ahorita la consigna? Oye Malinche, ven pa' que veas Aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Oye Malinche, ven pa' que veas Aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Oye Malinche Sí, camarada Bueno, tremenda voz, me impresionó Mi presidente Adelante, ¿qué me quieres decir? Solo quiero decirle Que aquí en esta hojita Como no tenía pensado Dirigirme a usted En esta hojita Pero con esa rola de voz, claro que tenías que hablar Están algunas de nuestras propuestas Para que usted pueda prontamente Excelente, mira Convocarnos a instalar el Consejo Presidencial Hazme llegar la propuesta Víctor Clar Mira, ¿cómo es que te llamas tú? Orlando Fermín Collón Orlando, ¿dónde eres tú? Soy de aquí de Caracas De distrito capital Delegado del primer congreso De los movimientos sociales Del gran pueblo patriótico En asamblea nacional Un aplauso al gran pueblo patriótico Gracias Y a nuestra camarada Blanca Está solidaria, consecuente Ahí está Blanca, miren Un aplauso para Blanca Está Blanquita Presidente, quiero explicarle brevemente Que nosotros En la existencia de nuestra sala situacional Construimos pues Ese trabajo que Blanquita desarrolló A nivel nacional Donde nos llevó al primer congreso Los movimientos sociales Y allí El sector de discapacidad Tuvo un protagonismo Espectacular, maravilloso De allí nació la idea De hacer de usted La propuesta del Consejo Presidencial Cosa que ya tenemos Ahora nosotros En 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 combinación Y en Coordinación Con el despacho De la vicepresidencia José Gregorio La misa José Gregorio Y el Consejo Nacional El grupo delegado Nosotros Los Promotores Hicimos un trabajo A nivel nacional En asambleas populares En encuentros populares En todos los estados A nivel nacional Donde se escogieron Cinco voceros por estado Un total de 115 voceros Y 14 delegados Del primer congreso Nos quedó solamente Amazonas Por problemas estructurales No pudimos realizar La asamblea allí Pero Al instalarse El Consejo Presidencial Y arrancar sus acciones Amazonas Es el primer estado Que vamos a volcar Y tenemos un gran compromiso Con ellos allá Para elegir Los cinco voceros de allá Ahí está el pueblo Nosotros Estamos dispuestos A hacer gobierno Con usted Presidente Con nuestras instituciones Para llegar Hasta el último rincón Donde haya una persona Donde haya una persona Con discapacidad Y llevarle la mayor suma De felicidad posible Ellos están esperando Por nosotros Y nosotros queremos Demostrarle a Venezuela Que las personas Con discapacidad Somos capaces Somos capaces Y queremos hacer gobierno Y queremos apoyar A nuestro presidente Para llegar Hasta el fin De esta guerra económica Y al éxito De la suprema Felicidad posible Muchas gracias Presidente Una hermosura De verdad Ese es el amor Que nos mueve A nosotros Ese fue el pueblo Que Chávez Formó Fíjense la consigna Que él decía Ven pa' que vea Ven pa' que vea Entonces Orlando Gracias Yo le acabo de decir Al ministro De la presidencia De la secretaría Para que Planifiquemos El miércoles Próximo El miércoles 25 de febrero Vamos a instalar Aquí mismo El consejo presidencial De compatriotas Con alguna discapacidad Y la consigna Si somos capaces Asumo esa consigna Para todo el país Si somos capaces Si podemos La patria puede Gracias Fíjense ustedes Entonces Está el sector Más cobarde Del vampiro lácteo Están los sectores Politiqueros Que juegan allí Está un sector Democrático Que quiere Dialogar con el gobierno Y que quiere Trabajar por el país No voy a nombrar Ninguno de ellos Porque le cae La malincha encima Le cae ¿Cómo que llaman? El golpismo mediático Encima El fascismo mediático Le cae Pero son varios Son bastantes Hay alcaldes Hay gobernadores Hay diputados De la oposición Que están en contra De aventuras Atajos Y golpismo Y quieren trabajar Junto al gobierno Por el país Con las diferencias Que tenemos Y que vamos a seguir teniendo Ellos son capitalistas Nosotros somos socialistas Para establecer Una diferencia De raíz Entonces Entonces Y está el otro sector Que abiertamente Cree que puede burlar Las leyes Que va a Colombia Que va a Miami Que reta permanentemente El gobierno Al estado A cada quien A cada quien Le llega Su sábado Como dicen Por ahí ¿Verdad? Como que dice El dicho Pobrecitos Los cochinos No podemos compararlo Con esta gente Son animalitos Nobles Nobles Transmitan Transmiten Un poquito De colesterol Nada más No podemos compararlo A cada fascista Le llega Su día Aquí están Miren Y ellos creen Que porque el gobierno De Estados Unidos Haga un lobby Que liberen al monstruo Que liberen al monstruo Yo voy a salir Corriendo Asustado Liberen al monstruo Yo confío En el pueblo Yo confío En la conciencia De las mayorías Y además Tengo que defender A ese pueblo Y a esas mayorías Que quieren paz No los puedo dejar En manos De estos fascistas No los puedo dejar En manos A ustedes De estos fascistas Y sacan este comunicado Que era La orden activadora De como es que llaman La hora H El día D Y la hora H 11 de febrero Para activarlo El 11 El 12 O el 13 Estaban buscando Con inteligencia Que iba a ser yo El 11 12 Y 13 Y si va a la marcha Después para donde iba Si iba a estar aquí En Miraflores Trabajando Trabajando Como siempre estoy ¿Dónde iba a estar? Porque tienen un plan Miren Tienen un plan Para Ustedes saben que Yo tengo otro plan También Para vivir Y para darle Toda la vida Al país A nuestro pueblo Yo tengo un plan Vivir por lo menos Hasta los 90 años Es la primera fase Del plan Y servirlo a ustedes Toda la vida En esta responsabilidad Que me dejó El comandante Chávez Hasta que el pueblo Decida Porque solo el pueblo Pone Y solo el pueblo Quita Aquí no los quita A uno Cuatro conjurados No Y aquí está El comunicado Llamando al golpe Reincidentes Los tres firmantes Del comunicado Son tres reincidentes Fíjense ustedes El comunicado Del atentado golpista Lo firma Leopoldo López Juzgado Por asesinato Homicidio Golpismo Y mil Cosas más Por la justicia Venezolana De acuerdo a la constitución Hace un año Se entregó Porque lo querían matar Su propia gente Tengo la grabación De la persona Que lo quería matar Y me he negado A sacarla Pero me van a obligar A sacarla Para que todo el mundo Sepa Quien es el que estaba Planificando matar A Leopoldo López Yo tengo la grabación Cuando le dije a Diosdado Diosdado Urgente Vete donde la familia De este señor López Por favor Dile la gravedad De la situación Quieren matarlo Para crear un hecatombe Siempre ellos Con su maldad Afortunadamente La familia nos escuchó No doy gracias A Dios Que nos haya escuchado Y a la familia Le doy gracias Por muchas diferencias Que tengamos De clase Ellos son la oligarquía Rancia Yo soy El pueblo llano El pueblo de Abía Por muchas diferencias Que tengamos Ideológica Y de nacionalidad Del alma Ellos son progringos Abiertamente Y yo soy Pro venezolano Pro Bolívar Pro Chávez Pro Latinoamérica Pero no importa Es la familia La respetamos Y entonces El señor López Decidió entregarse ¿Y quién lo recibió? Diosdado Cabello Rondón Se entregó Y después iba en el carro Lo sé Me consta Porque iba un oficial De la Guardia Nacional Y me iba informando Iba muy asustado Iba muy nervioso Lo entiendo Porque él sabía La gravedad del hecho Y él sabe Él sabe Lo que Son capaces de hacer Sus compañeros De De farra Sus compañeros De conspiración Él sabe Lo que son capaces De hacer Se entregó Primer firmante Y ahí está el juicio La justicia dirá Que hay que hacer ¿Verdad? El gobierno de Estados Unidos Se tiró al piso Y se tira al piso Porque yo libere A este señor Yo le digo Eso no está en mis manos Y si estuviera en mis manos Yo solamente diría Una palabra Justicia Para lograr Paz en Venezuela Justicia A mí no me atemoriza Ninguna amenaza Al gobierno de Estados Unidos Ahora ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué se tiran Para el piso? ¿Por qué hacen Lobby mundial? No me va a ver El presidente El secretario de Estado Porque es pieza de ellos Desde hace muchos años Desde que estudió En Estados Unidos Es agente De las agencias De inteligencia De Estados Unidos Y hay documentos Desclasificados ya Que lo reconocen Como agente De inteligencia Este señor Que perfectamente Pudo haber continuado Haciendo política En Venezuela ¿Se acuerdan En el año 2013? ¿Cómo recorrió el país? ¿Se acuerdan? Que era un plebiscito Que las elecciones Para elegir alcaldes Y concejales Era un plebiscito Que me iban a sacar Y que él me iba a venir A buscar para acá Para sacarme desde aquí Quién sabe para dónde Para Guantánamo ¿Será que me iba a llevar? ¿No? Y el pueblo Se encargó De darle una pela 55% De los votos Del pueblo Por el pecho 75% De los alcaldes Del país Casi el 80% De los concejales Él sacó Su partido Su pequeño partido De ultraderecha Neonazi Sacó Los 20 Alcalde ¿Está bien? Ahora ellos no entienden Las reglas de la democracia Ni respetan Las reglas de la democracia Leopoldo López El otro afirmante es La señora María Machado Es diputada Ya conocemos Por ser una mujer No me voy a referir a ella Sabemos Sus vínculos Con el gobierno De Estados Unidos Con el Tea Party Como la financiación Y la financia Y con dólares De Estados Unidos Sabemos también El inmenso rechazo Que tiene en el país Y sobre todo En la oposición Y la justicia venezolana Tiene allí unas causas Avanzando Y el otro Que ha retado A nuestro pueblo Responsables De masacres Como la del 27 de febrero El otro Que viene de la tradición ADECA Represiva Que bastante persiguió A nuestra generación En las calles Y nos asesinó A Sergio Rodríguez Y nos asesinó A cuánto A Belinda A cuántos compañeros En los años 80, 90 Que estuvo En el golpe de estado Contra el comandante Chávez Y en todas las conspiraciones El otro Que firme este documento Que activa el golpe Que tiene un cargo De elección popular Reconocido por nosotros Como debe ser Y que pretende utilizar La doble banda De los cargos públicos Legales Para buscar La violencia El atentado golpista La desestabilización Lo llaman el vampiro Pero no lo llamo yo Lo llaman varias generaciones De venezolanos El señor Ledesma Antonio Ledesma Que el día de hoy Por orden de la fiscalía Fue capturado Y va a ser procesado Por la justicia venezolana Para que responda Por todos los delitos cometidos Contra la paz del país La seguridad La constitución ¡Aquí! 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 Pido el apoyo De todo el pueblo Para consolidar la paz A través de la justicia Ya basta de conspiraderas Queremos Trabajar en paz Trabajar A nosotros lo que nos mueve Es el amor Por nuestro país Y trabajar el trabajo El que no esté de acuerdo Con la revolución Está bien Se le respeta Puede organizar un grupo político Organizar un partido Lanzarse a diputado Ahora hay Elecciones en la asamblea En julio Creo que es No sé cuándo Hay elecciones Pues Gobernador Francisco Amelia Que es experto en esto Propuso que las hagan en julio No sé Si dan los tiempos El poder electoral De manera autónoma Decide estas cosas Es un comentario Que yo hago Habrá elecciones ¿Verdad? Será la elección Número 20 En revolución 20 elecciones De las 19 anteriores Hemos ganado 18 por la calle Del medio Con distintos Con 51% O 63 Yo aspiro A la próxima elección Hay un número mágico Que soñé en estos días Y creo que es el número Que está marcado Por la historia Yo aspiro Que en las elecciones Parlamentarias Sacar No menos del 61% De los votos Del pueblo Que quiere paz No menos del 61% Del pueblo Que quiere patria Que quiere prosperidad Que quiere socialismo Cristiano Unir fuerza Bueno Ese es otro tema No es el tema de hoy Pero digo Ya basta Tienen cargos públicos Y no los ejercen No se les ve En una sola acción Tratando de apoyar Al pueblo Gobernando Y al contrario Se la pasan viajando Para compilar Aquí están Aquí están pues Aquí está el plan De la salida Aquí van pues De 3-3 Están bateando mil Los que conocen El argot Béisbolero Aquí están Y seguiremos Trabajando Trabajando Y les sigo diciendo A todos Que quieran trabajar Aquí está La mano De buen venezolano De presidente De todos Y de todas Para trabajar Pero en medio De estas circunstancias No pidan debilidad En mí No estoy aquí Para ser débil Y menos Ser débil Con los que Compiran Contra el país Contra los violentos Y los fascistas No Yo lo dije Mano De diálogo Y construcción Y al lado De esta Aquí El puño De hierro Que nos pidió Chávez Puño de hierro Chavista Para castigar La conspiración Venga Donde venga Ahora Este es el segundo Punto Que yo quería Tratar con ustedes Y yo les pido En 72 horas Compañeros Vicepresidentes Jorge Arriaza Ministros Ministras Que tienen responsabilidad Muchos de ustedes Con los consejos Compañeros De la Fuerza Armada Vicepresidente Almiranda Compañero Elías Agua Vicepresidentes Todos Héctor Ricardo Marco Torres Yo les pido A ustedes A los coordinadores Delegados Y voceros De los siete Consejos Presidenciales Más los equipos Promotores De los otros Tres consejos Presidenciales Yo les pido En este segundo Punto En 72 horas Un primer plan Para Preparar A todo nuestro país Curarnos en salud Se llama Si quieres la paz Prepárate Para la paz Que no nos agarren Ni un segundo Desprevenido Yo quiero que ustedes Sepan Como yo lo sé De ustedes Y que les quede Grabado eso Por siempre Yo jamás Me entregaré Yo jamás Me rendiré Frente al enemigo Yo voy a combatir Siempre En cualquier Circunstancia Que me toque Combatir Contra quien Me toque Combatir Contra Traidores Oligarcas Contra quien Me toque Combatir Nunca Traicionaré Al pueblo Jamás Quiero que lo sepan De viva voz De mí Lo sepan Y cualquier Circunstancia Que se presentara Maduro Amigo El pueblo Está contigo Maduro Amigo El pueblo Está contigo Maduro Amigo Amigo El pueblo Está contigo Cualquier circunstancia Que se presentara Hoy Mañana Pasado El pueblo Debe estar Preparado Junto a su Fuerza Armada Unidos Hermanos Un solo plan Un solo plan Cívico Militar Para defender La soberanía La integridad La paz La convivencia La democracia La constitución Para defendernos Digo esto Porque yo Sé En que está El imperialismo Estadounidense Y sé Que se han dado Órdenes Desde la Casa Blanca De destruir Venezuela Y derrocarme Lo sé No lo han podido hacer Porque no tienen Con que Ni lo podrán Hacer Porque Venezuela La protege La verdad Nos protege América Latina Nos protege El Caribe Nos protege El mundo Porque si se metieran Con Venezuela Se levantarían Millones En el mundo A defender La dignidad Del pueblo De Chávez Del pueblo De Bolívar No saben Las consecuencias Que correría Este imperio Nosotros No somos Libia Donde ellos Descuartizaron Un país No Venezuela Es de la estirpe De Bolívar Y los caballos Del escudo Están Indómitos Erguidos Listos Para cabalgar Toda la América Si tuviéramos Que cabalgarla Nuevamente Con un fusil Al hombro Para defender El derecho A vivir A la dignidad Y a la independencia De nuestra patria grande Ni una palabra De menos Ni una palabra De más Podemos decir Y tenemos que prepararnos El norte Nuestro Es la paz La constitución La prosperidad Del país Ese es nuestro norte Lo que defendemos Es la felicidad Y quien atente Contra eso Tenemos que prepararnos Para garantizar La paz La convivencia La constitución La legalidad Para actuar La justicia La justicia Que sepan Que vamos en serio Todos Todos y todas Todos y todas Sepan que vamos Muy en serio Y que vamos Con todo Ellos han tomado Caminos Nuevamente Del atajo Y lo niegan Bueno Sería una locura Si lo aceptaran Solo uno de ellos Ha aceptado Que está por estos caminos Y está preso También Terrorista Que estaban entrenando En Colombia Para el terrorismo Aquí Vinculado a este Que A este Entonces Debemos prepararnos Y yo quiero que 72 horas Consejo presidencial De los trabajadores De las comunas Consejos comunales De las mujeres De los pueblos indígenas De los campesinos De la juventud De la cultura Me presenten un plan De defensa De la soberanía De la paz Y de la revolución En Venezuela Palmo a palmo El territorio Del país Que hacer En cada escenario Por ejemplo Si un día Ellos Ocasionaran Un hecho violento Como el que Pretendían ahora Que haría La clase obrera Por ejemplo Que haría De la clase obrera No sé Si alguno De sus voceros Quisiera hablar ¿Quién eres tú? PDVSA Dice ahí Me está pidiendo La palabra ¿Cómo te llamas tú? Por ejemplo Un ejemplo Busquemos Un botón Como dice ¿Qué haría La clase obrera Si un día Hay graves sucesos Y yo no aparezco Por ejemplo Y pretenden Imponer Unas condiciones Al país Contra la constitución Y que la transición Y salen los gringos A apoyar A un gobierno De transición ¿Qué haría La clase obrera En Venezuela? La clase obrera Del transporte Del petróleo De la electricidad Etcétera Bueno en primer lugar Comandante Rodilla en tierra Y así como lo hicimos En el paro petrolero Ni una gota de petróleo Ni una gota De gasolina Para el imperio Porque esto es para la revolución Esto es para el pueblo Y lo decretaríamos En honor En memoria Al comandante Chávez En memoria De usted Como comandante obrero De la clase trabajadora Ni una gota de petróleo Ni una gota de gasolina Para el imperio ¿Qué harían los trabajadores Del transporte Por ejemplo Por allá A un compañero Del transporte ¿Le trabajarían ustedes A un gobierno De facto Impuesto por el imperialismo? Bueno presidente obrero Nosotros En el sector transporte Del metro de Caracas Le diríamos Saldríamos a la calle Y el metro Estaría parado Con 2 millones 200 mil usuarios Y los 9 mil trabajadores Defendiendo la revolución Defendiendo la patria Y no le daríamos Un transporte A esos Lacallos Del imperio norteamericano Bueno camarada Yo solamente digo esto Porque ustedes Son el nuevo poder Del país Son millones De mujeres De hombres Que tienen conciencia Que aman la paz Que quieren trabajar Que quieren prosperar Y no puede ser Que una minoría De conjurados Se crean Con el derecho Con la visa americana A imponerle a ustedes El soberano pueblo De Venezuela Un modelo económico Y político Que no está aquí Son unos inmorales Son unos inmorales Los conjurados Lamentablemente Lo digo con dolor Aunque sean Aunque sean una minoría Ínfima Ínfima Muy pequeña Han confundido Y captado A un grupo De oficiales Con la oferta De la visa De la vida En Miami Con un dinerito Y con Y con un discurso Para confundirlo Para eso estaba diseñado El golpe Este año Primero la emboscada Económica Colapso Saqueo Grandes marchas De la oposición Y luego El ataque Militar Factura de Washington Tiene ese plan Pero como decía Alguien por ahí No contaban Con nuestra astucia Caballero Y le fuimos rompiendo La cadena De eventos golpistas Uno por uno Y la última Se le evitamos Digo que lamentablemente Han captado Bajo engaño Manipulación Compra Coacción Mentira La embajada De Estados Unidos Ha captado Una ínfima Minoría Y cuál es el destino De ellos El mismo De los golpistas De Altamira ¿O no? ¿Dónde están Los golpistas De Altamira? ¿Cuál de ellos Es un líder? ¿Cuál de ellos La macoya Política De la derecha Le dio oportunidad Para que fuera Diputado Gobernador Candidato No Los usaron Y luego Le dieron una patada Así ve La oligarquía Retrógrada Y el imperio Así ven A las fuerzas armadas En nuestros países Los utilizan Y después Le dan una patada Los utilizan Para cuando les sirva Para que pongan El pellejo Para que pongan La cara Para después Venir ellos Y gobernar Y dominar Y saquear Esa es la verdad Por eso me duele Que aunque sea uno Se haya dejado Confundir Y cuando veo Los videos La declaración De ellos Contándolo todo Diciendo Quien lo buscó Cuanto le pagó Que hizo aquí Que hizo allá Quien más Etcétera Etcétera Más dolor me da Porque digo Perdió la carrera Perdió todo El alma La debe tener vacía Y bueno Y lo que le queda Hacia el futuro Tendrá el alma vacía Porque sintió Que traicionó A su patria Traicionó El juramento Traicionó Sonoro Lo utilizaron Sencillamente Así que Mucha fuerza Compatriota Mucha fuerza Preparémonos Para defender La paz Con trabajo Con disciplina Para levantar La prosperidad De Venezuela Y en 72 horas Yo quiero un plan De todos los sectores Comunas Consejos comunales Barrio Colectivo Movimientos sociales Movimientos Trabajadores Sector por sector Petróleo Electricidad Transporte Todos ustedes Con los trabajadores En la base Y en el momento Que se active Aspiro que no se tenga Que activar jamás Pero si se presentara Algún escenario Este pueblo Le dé La lección Más grande Que jamás Se le haya dado Al imperialismo Y a la oligarquía En la historia De Venezuela Un nuevo 13 de abril Por la calle del medio Cívico-militar Ese era el segundo punto Que yo quería tratar Con ustedes Dos punticos Pues Yo aspiro A ver transmitido Con serenidad Con equilibrio Con pasión Con veracidad Todo esto Son tareas No paremos el trabajo Ajustemos Ajustemos Mañana Vamos A entregar viviendas Mañana vamos A inaugurar PDVAL El fin de semana Los mercados A cielo abierto Inaugurando PDMercales Sigamos el trabajo Entregando viviendas El fin de semana Tenemos El gran censo Y activación De la gran misión Hogares de la patria Sigamos el trabajo El movimiento Por la paz y la vida La gran misión Negro primero En los cuarteles En las unidades militares En las bases No paremos el trabajo Ajustemos Aceleremos Y preparemos Guerra avisada Así que estemos Pendientes Unidos El pueblo Con la moral en alto Y que la derecha Fascista Sepa Que el pueblo Va a defender Su patria Que el pueblo Va a defender Su revolución Bueno compatriota Camarada Vamos a activar Los consejos presidenciales La coordinación Y vamos a llevar Adelante Las propuestas Ya son cinco Para las nueve De la noche Yo quiero despedirme De esta transmisión Saludar A toda nuestra Patria venezolana Y Llamarlos a ustedes A prepararnos Vienen buenas jornadas De conmemoración Del 27 de febrero Se está convocando A grandes movilizaciones Del pueblo 27 y 28 de febrero Me sumo a la convocatoria De esas grandes Movilizaciones Del pueblo Desde el primero De marzo Arranca 15 días La jornada Nacional E internacional De recuerdo De nuestro comandante Chávez En el segundo Aniversario De su partida Vamos a revitalizar Todos los recuerdos Vamos a traerlos Al presente Vamos a sensibilizarnos Cada vez más Todos los días Que uno escucha El comandante Chávez En discursos En reflexiones Aprende más Que vigente está Chávez En sus reflexiones En su amor por la patria Así que preparémonos Para un febrero rebelde De victoria Para terminar De consolidar La derrota Del atentado Golpista Que se ha intentado Contra la patria Debemos consolidarla En lo político En lo moral En lo territorial En lo humano En lo cívico En lo militar Consolidar la victoria Y seguir avanzando Queridos camaradas Que vivan los consejos Presidenciales De gobierno popular Que viva la unión Cívico-militar Que viva la unión Del pueblo Que viva la unión De la fuerza armada Nacional bolivariana Chávez vive Independencia Y patria socialista Buenas noches camaradas Vamos A seguir avanzando En la paz En la prosperidad Y en la felicidad De la patria Hasta la victoria siempre Y queridos Suéctricos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video